Aquí ha sido de sorpresa absoluta, nadie en Londres se lo esperaba y bueno, pues las sensaciones de muchísimo desconcierto y muchísima preocupación aunque hay dos años para que todas estas medidas se pongan en práctica ya empiezan a hablar de adoptar el modelo canadiense o como en Andorra. Lo cierto es que para los trabajadores que llevamos aquí cinco años no se supone que estas medidas no nos van a afectar. El asunto es para la gente nueva que viene o la gente que lleva menos de cinco años. Como tienen pensado tardar dos años en adoptar todas estas medidas porque el cambio es radical la gente se habla de que hasta dentro de diez años en materias laborales y en ayudas sociales no lo vamos a sufrir. Gracias. 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 Gracias.